bienvenidos amigos a un nuevo vídeo aquí en youtube estamos en vivo para telemundo deportes como siempre de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde hora argentina y también nos pueden ver en mi canal personal en twitch.tv barra patan rex que también jugamos el champion a full vamos a ver lo que es la nueva temporada de esta que empieza esta temporada que empieza el 17 de julio hay que ver en temporada 8 terminaría a ver en 41 días 41 días tendríamos que ir hasta a ver 721 7 14 21 28 hasta el 28 de agosto más o menos no creo que es hasta el 28 de agosto vamos a ver qué es lo nuevo de esta temporada vamos a chequear en objetivos vamos a tener básicamente que jugar rivals a esta verano caliente buena racha ganar 5 25 partidos y lo vamos a tener en objetivos que ha cambiado la imagen de como lo veíamos antes a james se va a poder hacer en squad battles y en rivales dos partidos distintos mi dificultad profesional con jugadores movimientos calificación máxima 4 mínima 4 de movimientos hábiles dos goles y asisten otros dos en el mismo partido con jugadores mínima de piedébil 4 15 goles cuadro de con premier league y 7 victorias en squad battle mar ahí está semana 1 de bronce esta garrincha está cry vamos a ver lo que nos depara este objetivo de temporada monedas sobres o en realidad es este la mejora no de monedas para duplicar o en este caso mil monedas en cinco partidos e sobrecitos tifos que este tiranosario me viene bárbaro garrincha 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 hoy para hacer los objetivos tenemos acá más insignias sobres los temas de estadios sobres acá hasta cryf prime amends acá tenemos a ver festejo se acomoda la cobra la corbatita me veo bien buen festejo de fuego de fénix no me gusta nada sobres y acá empieza al nivel 15 que son unos 27 mil 600 puntos de experiencia lo tenemos a morales un delantero centro de liga santander andré gómez medio de la premier y att lateral derecho holandés puede estar bueno tener un lateral derecho holandés imagino químicas con bandai con de jon van de vic bueno hay de todo ahí interesante un media 92 mira ritmo defensa físico pase habría que chequearlo uno por uno pero está bastante bien gómez no sé si esto bueno en premier hay un montón de estos mediocampistas no está de league también como central bien no sé si gómez pero morales puede entrar porque es un jugador acá puedo entrar morales 4 y 4 mira velocidad remates por ahí le faltaría un poquito más de agilidad quizás un sniper le puede venir bárbaro le falta un poquito más de fuerza pero interesante este morales es bastante usable incluso hoy en día andré gómez 4 y 4 esfuerzos medio medio ahí está medio flojard y no me gusta tanto defensa básica buena fuerza y agresividad reacciones control de balón agilidad balance para mí está bien regates con postura me me diría yo y tt buena velocidad muy buena defensa buen físico buen regate también no veo fallas en su lógica de pase largo está muy buena este tt está bastante interesante de hecho me parecen que entre los cuatro sería tt primero morales después y andré gómez como para elegir junto a la piscina están los tifos sobre sobres plancha de corcho mirá la pelotita que me tiraron ahí más acá eusebio o eusebio prime moments insano más sobres celebración a ver qué celebración es esta y ahora imagínate celebrar así impecable de telling verde con agua bien las celebraciones son distintas son nuevas están está buena que sello fútbol playa ahí está más sobres viva el rock a ver otras muy bien tres celebraciones ahí me gusta que esas celebraciones no me gusta podría haber hecho algo mejor no y las del último nivel 30 tenemos marcial bernardeski y can media 92 a ver marcial 4 y 4 bien esos valores de no 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 me da ese ritmo mirá esos tiros 95 posición de ataque remate 95 fuerza de tiro 97 estaba interesante delantero centro francés de premier ojo en 44 agilidad muy buena agilidad balance muy bueno muy bueno energía 90 fuerza 89 muy bien aceptable muy aceptable esta carta bernardeschi medio derecho compite con un politano pero ya esta altura por ahí vamos a ver si cada tiene cinco movimientos hábiles 5 de skills buena velocidad le falta más remate es muy de banda quizás buena visión centros pases efecto o buena agilidad en reacciones 90 interesante también quizás si alguien le falta o quizás para una serie a puede estar bastante bien tiro con pie exterior con estilo a esta bernardeschi y por último en recan en recan con cuatro y cuatro mediocampista si dije bien en recan mediocampista del borussia alemán de la bundesliga posicion de ataque 97 buena visión puede ser un buen msd casi box to box si no fuese por los remates remate 76 en defensa 94 de marcaje entrada 94 puede estar bastante interesante agilidad 84 81 no está tan no está nada mal buena compostura regates control y las cartas están muy buenas e incluso para el día de hoy creo que se pueden usar bastante no hay no hay links entre 15 y 30 no o sea no hay a menos que haya no están son bastante diferentes día santander por el de premier pero a ver genera dudas está bueno para quien tiene que tener sería y bundesliga también la liga también con morales parece bastante interesante también tt me parece igual mejor pero te teco compite mucho con la la no la la que este es gratuito esto de temporada la la vale un montón más y por último vamos a ver lo nuevo lo agregado si el sbc de el señor arturo vidal que tiene 4 y 4 los esfuerzos elevado y elevado lo hacen monstruoso imagino yo entradas 95 percepción 89 quizás con un ancla estaba pensando para mejorar eso también la fuerza agresividad no necesita pero también para darle un poquito más de velocidad agilidad 85 87 lo hacen espectacular con postura 96 control de valor 96 muy buenos pases cortos y largo buena visión y buena posición de ataque fuerza de tiro 95 es una de las cartas que siempre viste que va apareciendo va apareciendo ya su flashback era bueno también este también tuvo vidal tuvo también este cómo se llama fútbol más no si tuvo todo vidal si bien tuvo todo flashback le faltó el cumpleaños y ya ya metía todo tuvo if tuvo fútbol más la carta bastante bastante interesante estimo que son dos plantillas dos plantillas a ver ya está el precio vamos a ver el precio vamos a verlo aquí ahí está son dos plantillas que piden 86 las dos uno con santander otro con barcelona la química no es bastante fácil es para hacer ya solamente habría que ver el precio final que son unas 300 acá no está tan mal no está tan mal en precio a esto vendría bien en otro análisis pero vamos a suponer vamos a poner nos vamos a 400 acá para liga santander y para posición defensivo tendría que ser igual vamos a ver pero está a ver un tos como tony cross o luka modric habría que compararlos con luka modric a ver qué tal van pero me parece que luka modric que tiene bastante que tiene más dribbling y más movilidad está más para hacer más tiende a ser un más un más de ataque modric no ese es el tema una comparación rápida vamos a hacer con modric para ir terminando el vídeo vamos a hacer una comparación bastante rápida va a tener más velocidad seguro o más aceleración mejor tiro tiene vial pero tiene mejor pase modric por eso digo me parece que da más para un mcd o modric mucha mejor defensa aunque para ir un mcd entre los dos pueden funcionar no siendo uno más defensivo que el otro puedan dar más o menos el mismo precio y con de jong vamos a meter la de jong 94 última comparación que termina ganando de ello no termina ganando nada quién es el que termina ganando todo mucho modric pero acá se nota de quién quién tiene mejor tiro quien tiene más defensa no mucho más defensivo vidal con mejor fuerza con muy buen tiro en pase se nota que es mucho más modric y agilidad y de jong es un más un término medio imagínate tener este medio campo no te pasa a nadie tremendo medio campo es mamita bueno ahí esto ha sido todo lo de la nueva temporada todo lo que ha salido este 17 de julio amigos y le gustó el vídeo le dan like si se suscriben al canal a pesar de que estaba un poquito quietito vamos a volver a meterle cositas y no se olviden también de seguirme en instagram vamos a meter el chivito no se olviden de seguir ministra en que seguimos subiendo todos los análisis y metemos también guías de jugadores para ir haciendo y metemos todo tipo de información lo show down todo absolutamente todo en nuestra página de instagram amigos nos vemos la próxima espero que les haya gustado el vídeo chau chau chau